Estamos aquí en la FAM, la Federación Argentina de Municipios. Nos tocó exponer, presentar el caso de General Roca, provincia de Río Negro, nuestra querida General Roca, presentando y exponiendo acá en la Federación Argentina de Municipios acerca de los proyectos de desarrollo productivo que llevamos adelante a través de la Secretaría de Desarrollo Familiar y Agricultura Rural que conduce la ingeniera Carla Campo Bilbao, junto con el Ministerio, obviamente, de Agricultura, Garnadería y Pesca de la Nación que conduce Carlos Casamiquela. Los dos proyectos productivos que comienzan allá por el año 2008 en el caso de la Feria de Horticultores, que es verdaderamente un éxito y cuya idea nace con el objeto de quitar esa intermediación que siempre hay entre las dos cadenas productivas. Por un lado la cadena de los productores y por otro lado los consumidores. Eso es en lo que hace la Feria de Horticultores. El segundo caso tiene que ver con esa gran propuesta que nace a partir del año 2010 con la compra y adquisición de vines plásticos. Ustedes saben que la cadena de frío en la producción de peras y de manzanas requiere de este tipo de almacenamiento que nos permite a nosotros, a través de una inversión inicial del Ministerio de Agricultura, Garnadería y Pesca de la Nación, de casi un millón y medio de pesos, le permitió al municipio adquirir 2.100 vines plásticos que año tras año, temporada tras temporada, se van agotando porque los productores, pequeños y medianos productores de hasta 30 hectáreas, los alquilan a un precio social. Así que de esta manera ayudamos o colaboramos, si se quiere, con la cadena productiva, dándole beneficios y ventajas a los pequeños y medianos productores. Y que hoy nos tocó exhibir ante la Federación Argentina de Municipios, que nuclea, como todos saben, a más de 2.240 municipios e intendentes de toda la Argentina, acompañados de Julio Pereira, el presidente de la FAM, junto con Carlos Casamiquela y Augusto Costa, el secretario de Comercio de la Argentina.